Aunque lo dudes he dejado de quererte No te asombres si te digo que jamás No humillarme complaciente a tu capricho Todo ha cambiado desde ahora ya verás Y me ha costado arrancarte de mi vida Lo he conseguido, eso es ya una realidad Para poner punto final me gustaría Darle un consejo a quien ocupa mi lugar Llévatela para siempre Donde no sepa jamás Donde su amargo recuerdo no me haga tanto mal Llévatela para siempre Al cielo voy a rezar Porque no regrese nunca, no Ni me alcance su maldad Me ha costado arrancarte de mi vida Lo he conseguido, eso es ya una realidad Para poner punto final me gustaría Darle un consejo a quien ocupa mi lugar Llévatela para siempre Donde no sepa jamás Donde su amargo recuerdo no No me haga tanto mal No me haga tanto mal Llévatela para siempre Al cielo voy a rezar Porque no regrese nunca, no Ni me alcance su maldad Llévatela para siempre Llévatela para siempre Llévatela para siempre Llévatela Gracias.